La persecución a los misioneros cristianos en Sudán, en el año de 1964, produciría un efecto positivo en la República Democrática del Congo. La razón fue que aquellos misioneros expulsados, llegando a Roma, pidieron regresar nuevamente a África, a seguir trabajando hombro a hombro con la gente. Los comunes que llegaron aquí, estuvieron antes en Sudán, del sur. Con la persecución, ellos salieron del sur y de ahí llegaron aquí, en Congo, para continuar o llevar el nombre de Jesús. Creo que eso también es un hecho importante. Creo que sin la persecución de los misioneros en Sudán, no sé si los misioneros kombonianos llegarían aquí en Congo. Varios misioneros kombonianos murieron durante la persecución a los blancos en el Congo. Pero lejos de ser esto un motivo de temor, su sacrificio no fue sino una inspiración para muchos otros misioneros que decidieron trabajar con los más pobres y abandonados del pueblo congolés. Aquí estamos en la capilla que recuerda nuestra llegada al Congo hace 50 años. Se construyó también para recordar a nuestros hermanos asesinados aquí en el Congo. Tres en Rungú y uno en Isiro. El obispo de Isiro en aquel entonces, monseñor de Huilde, pidió a nuestros superiores que enviaran kombonianos. Aceptaron y enviaron justamente a algunos de los expulsados de Sudán. Los primeros ocho llegaron, como ya les dije, a finales de 1963. Para ese entonces había surgido en el Congo la rebelión de los Simbas, que desde el sur avanzaba directo a la población de Isiro. Lamentablemente llegaron al Congo en tiempos difíciles, porque se estaba desarrollando la rebelión mulelista, a partir del sur desde Kisangani, se ha venido expandiendo con los rebeldes llamados Simbas, que significa leones, hasta Isiro. Los nuestros, llegados de la experiencia de la expulsión desde Sudán, decidieron quedarse, pasar a lo que pasara, y acompañar a la gente. No fueron solamente los blancos los que sufrieron la persecución, sino también sus propios pobladores, personas como Ana Calo Calo, una mujer que perdió a su esposo durante la rebelión de los Simbas. Soy una viuda católica, tenía nueve hijos, ahora me quedan solamente dos. Desde 1978 estoy ayudando en la iglesia hasta hoy. Tengo muchas dificultades, lucho para ganarme la vida. Estoy trabajando en la sacristía. Cuido nuestra iglesia. Fue difícil el tiempo de la guerra, de la rebelión en el Congo en 1964. Después de la salida de los padres y de los misioneros de nuestro país. Asesinaron a mi esposo los rebeldes aquí en Congo en 1964. Se llamaba Moliso Camilo, era negociante. Después de su asesinato nos refugiamos en Kinshasa, ex Leopold Vile, y después regresamos aquí a Ishiro, en la provincia oriental, en donde sigo con mi vida sirviendo a mi señor. La situación política, social, es muy confusa. Las autoridades no toman en mano la suya responsabilidad. A pesar de las dificultades, la gente de Ishiro mantiene la alegría y el entusiasmo por la vida. Y aquí en la parroquia también estamos preparando a celebrar los 50 años de la presencia de los comunianos aquí, a Ishiro. Durante nuestra visita a Ishiro, la gente de la parroquia nos compartió la elaboración de uno de sus principales platos típicos, el bondú. Esa es la hoja de la yuca. Aquí se llama, aquí se llama, después ponen el fuego o sobre el fuego. Luego de machacar las hojas cocinadas, se procede a mezclarlas con el aceite de palma típico de la región. Este plato se constituye en una de las principales fuentes de alimento de la población del Congo. En la parroquia de Ishiro, los niños y los jóvenes tienen un lugar importante. Misioneros de otras comunidades colaboran también con la formación de estas nuevas generaciones. En esta sala tenemos más de 300 chicos, es un encuentro vacacional por los chicos. Con estos chicos tenemos formación religiosa, formación para la sociedad y muchas formación también por la vida en la familia, en las familias. Aquí tenemos los chicos y chicas adolescentes que viven el ejemplo de Anuarite y Kisito. Anuarite es una chica del Congo, pero Kisito es un chico de Uganda. Son los chicos del mismo año que estos chicos. Es un grupo como todos los grupos de niños de todo el mundo, como niños misioneros. Aquí en Congo tenemos grupos según los años. Hay grupos de niños, hay grupos de niños de los adolescentes, pero hay también niños de los jóvenes, como se llaman los jóvenes de la luz, bilingüe y amuinda, en francés se dice gente de lumière. Pero aquí en el momento tenemos los adolescentes. Es grato ver que los jóvenes combinan la formación cristiana con momentos de esparcimiento propios de su edad. Otro aspecto en el que la parroquia de Isiro pone énfasis es la animación misionera, sobre todo en la sensibilización al trabajo de los misioneros dentro y fuera del Congo. Aquí en la parroquia tenemos el grupo de animación misionera. Es más para la sensibilización, como que la gente llegue a conocer la vida y el trabajo de los misioneros, que sean que están aquí o ellos que están afuera. Porque tenemos aquí en la parroquia los misioneros que están en Chad, en América Latina, mandan noticias a la parroquia, a los suyos, y todo esto el grupo de animación misionera llega a dar información a los grupos o a los fieles para que lleguen a conocer la vida de nuestros misioneros que están trabajando afuera. También, otro hecho, el mismo grupo pasa de parroquia en parroquia, diferentes parroquias para darles información o también para poner a disposición los libros que hablan de la vida de la misión o de los misioneros mismos que están trabajando afuera. Este grupo se llama Cenáculo de Oración Misionera. Nos reunimos todos los martes y lo que hacemos es rezar por la misión, pero aparte de rezar, luego al interior hay como dos subcomisiones, una de animación misionera donde vamos y vendemos libros en las parroquias y otra comisión que nos ocupamos de los pobres. Y vamos a sus casas y les ayudamos a reparar las casas, los techos y así. Salvar a África con África. Ese fue el sueño de Daniel Komboni, fundador de los misioneros kombonianos. Y ese sueño se está haciendo realidad, pues actualmente varios misioneros congoleses están trabajando en África y fuera de ella. Nací en Rutschuru, el 24 de julio de 1979. Rutschuru está en la región de Kiwi. Nací allá porque mi padre era militar y trabajaba en ese lugar antes de regresar a Isiro. Yo soy de la parroquia de Santa Ana de Isiro. Crecí en una parroquia komboniana, donde estaban los misioneros. De niño hice de Monaguillo. Después formé parte del grupo Jóvenes de la Luz. Y después entré en los kombonianos. Antes yo no quería ser komboniano, porque veía que los padres kombonianos eran todos blancos. No había ningún padre africano en la parroquia. Nosotros creíamos que ser komboniano era solo para los blancos, no para los negros. Regresando a la parroquia de Santa Ana, hablé con el párroco que en aquel tiempo era el padre Antonio. Yo vi que los kombonianos trabajaban mucho, y su trabajo me llamó la atención. El padre me dio un libro sobre Daniel Komboni. Y lo que más me llamó la atención de Daniel Komboni fue su amor por África. Él fue como un padre para los africanos. Amaba a los africanos y dio su vida por nosotros. Lo que más me llamó la atención fue la frase que él decía. Salvar África con África. Komboni quería que nosotros, los africanos, fuéramos los misioneros de nuestros mismos hermanos. Esto me llamó la atención. Entonces vine con el padre Antonio a decirle que yo quería ser komboniano. Él me aceptó. Comenzamos un camino juntos. Después de dos años, fui aceptado para iniciar el propedéutico. Aquí en el Congo se inicia con el año propedéutico. Así hice un año aquí en Magambe y Ciro. Después fui a Kisangani para el postulantado durante tres años. Regresando al Congo, fui enviado a Rungu. Ahí hice un año y allí también hice los votos perpetuos en julio del 2009. Fui ordenado sacerdote el 29 de noviembre del 2009. Después fui enviado a Chad. Ahora soy un misionero que trabaja en Chad, en la diócesis de Sar, en la parroquia de Moisalá. Ahora yo estoy contento. Al inicio fue un poco duro, pero con el tiempo me sentí bien. Lo más difícil para los misioneros es la lengua, porque hay tantas lenguas que aprender. Por ejemplo, en la parroquia donde estoy, para trabajar bien, hay que aprender cuatro lenguas y eso no es fácil. Después está también el clima, porque en Chad hace verdaderamente calor. Yo soy congolés de Isiro, de la selva ecuatorial, pero en Chad cuando hace calor llega hasta los 40 grados. Así que en el tiempo del calor dormimos fuera de nuestros cuartos. Esta es otra dificultad. La parroquia donde estoy es una gran parroquia. Para visitar la última comunidad de mi parroquia viajamos 120 kilómetros en carro por el desierto, por caminos muy malos. Pero cuando llegamos, vemos cómo la gente tiene tanta necesidad de que se le visite. En otras ocasiones salimos de safari por el bosque. Partimos el jueves y regresamos el domingo. Permanecemos con la gente, comemos con ellos, nos damos cuenta de sus sufrimientos, pero somos felices porque estamos haciendo el trabajo de Dios. Cuando hay momentos difíciles, hago de 10 a 20 kilómetros a pie para visitar algunas capillas. y me pregunto ¿Quién me hace hacer esto? Solo Jesús. Sin Él, no puedo hacer lo que hago. Por eso soy feliz de hacer el trabajo que he visto hacer a los misioneros. por mis hermanos. Y estoy contento de realizar el trabajo de Komboni, de salvar África con África. Ahora nos toca a nosotros llevar el Evangelio a nuestros hermanos que no han escuchado la palabra de Dios. eso es lo que estamos haciendo. El trabajo continúa y tal vez por mucho tiempo más, pero el pueblo congolés ha aprendido algo. La esperanza viene del Evangelio y el servicio de la mano de estos misioneros. Para mí es un gran testimonio de vida, de estilo de vida básicamente. es hacerse uno con la gente, con las personas que trabajan con nosotros, cristianos. Personalmente, siento un amor hacia ellos porque me doy cuenta que esta es mi vocación, que estoy aquí por ellos y ellos son un don grande para mí. Es verdad que nosotros entregamos todo lo que podemos. Pero es verdad también que recibimos mucho del pueblo que servimos, ejemplo de vida y de vida cristiana. Muchos de nuestros cristianos son personas formadas y nos dan un gran testimonio de vida. ¿Qué puedo decir? Siento que ellos me han acogido, me encuentro muy a gusto en medio de ellos. En las capillas o en cualquier otro lugar las personas nos acogen con serenidad. Sin embargo, es verdad que entre los jóvenes, especialmente en la ciudad, hay cierto recelo con los blancos. Nos llaman blancos pero en sentido despectivo. Las personas nos quieren, sienten que nuestra presencia es un don grande, como nosotros sentimos que ellos son un regalo grande para nosotros. nos apoyamos recíprocamente. El Congo estamos dando lo que tenemos. Creo que en América Latina hay los congoleños, en Asia hay los congoleños, en Europa hay congoleños, aquí también en Congo hay los misioneros congoleños. Entonces, lo poco que tenemos estamos compartiendo con los demás. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara una gota. la gota. Gracias por ver el video.